Entonces, tome una carta por acá. Tome una carta por acá. Ustedes tienen cuidado que se van a embrojar las dos. No son bromas. Ahí tienen dos, vayan. Demelas dos, conste que es dos. Demelas. Cuatro cartas tengo. Una roja, una negra. Una roja, una negra. Y por arte de magia las voy a poner más o menos así. Una de diferentes colores para diferentes lados. Las rojas para adentro. Que serían así, más o menos así. Se mirarían frontal. Las rojas para adentro. Y las negras para afuera. Entonces, con un simple soplo que yo voy a hacer. Las voy a intercalar. Voy a pasar las negras para acá, donde están las rojas. Con un simple y sencillo soplo que yo voy a hacer de acá de la boca. Más o menos así. Las cartas cambian de color. Las rojas están afuera. Y las rojas afuera. Y las negras para adentro. Por arte de magia. Y las puedo regresar otra vez. Porque no va a empezar. Que la primera vez nos lo puedo dar. Una de las negras que ustedes quieran. Vamos a soplar. Me soplo. Más o menos así. Las cartas vuelven a intercambiarse. Por arte de magia. Por arte de magia. Jajaja. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? No. Ustedes no aplauden nada. Aplaudan. Aplaudan para tener fuerte. Jajaja. No aplauden nadie. Jajaja.